¡Alaba Kiss! ¡Sí! ¡Alaba Kiss! Canta con nosotros ¡Alabaquís! ¡Sí! Más el fruto del Espíritu es amor, sí es amor, sí es amor Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad Con más, el más, el duque y la canta, contra tales cosas, no hay ley, no hay ley Con más, el más, el duque y la canta, contra tales cosas, no hay ley, no hay ley Más el fruto del Espíritu es amor, sí es amor, sí es amor Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad Con más, el más, el duque y la canta, contra tales cosas, no hay ley, no hay ley Con más, el más, el duque y la canta, contra tales cosas, no hay ley, no hay ley Con más, el más, el duque y la canta, contra tales cosas, no hay ley